San Cipriano bendito, a tus pies me rindo y te abro mi corazón. Quiero cerrar el trato, quiero aceptar tu pacto que dictamina que todo aquel que siga los mandamientos divinos y cumpla la palabra de Dios será benefactor de la riqueza más grande. Quiero ser millonario, San Cipriano. No quiero sufrir de los nervios al ver que las deudas se agrandan como una bola de nieve. No quiero estar justo al final de cada mes, ni que escasee el dinero en mis cuentas bancarias, ni en mi billetera. Quiero ser bueno, bondadoso, honrado, leal y creativo. Quiero ayudar a los demás en lo que pueda, en sus necesidades. Quiero compadecerme del dolor ajeno, sembrar esperanza en los demás, llevar aunque sea un poco de luz, de alegría. Quiero cumplir y ser parte de tu pacto, ese que traerá tumultuosa sumas de dinero y no habrá miseria. Nada me falta. Podré tener todos los bienes que desee, irme de vacaciones, darle el dinero a mis seres queridos y donar y compartir con los demás. Permite que pueda prosperar en mi actividad, trabajo, negocio. Permite que mis decisiones financieras sean oportunas, ábreme la puerta que encierra la abundancia. Oración de San Cipriano para el dinero, 100% efectiva. San Cipriano era un escritor y obispo. Es un magnífico mártir de la iglesia católica. Nació en el siglo III en África. Muchos autores dicen que nació en Cartago y fue educado de forma pagana. Una vez convertido al cristianismo, fue nombrado obispo. El año 249, San Cipriano murió martirizado en la ciudad de Cartago, Túnez. Oración a San Cipriano para el dinero. A un santo nunca le pidas dinero directamente. Debes pedirle fortaleza, trabajo, paz, abundancia de comida, buenas amistades, fe, hábitos saludables, amor. Cuando tienes todas esas virtudes, el dinero llega como un torrente de agua pura que nunca deja de llegar. En el nombre del gran y poderoso poder de Dios invoco la influencia sublime de San Cipriano. En Cristo Jesús, te pido que seas mi mentor y maestro. En virtud, la gracia que te otorgó el Dios omnipotente, quien fue, quien es y quien será. ¿Alguna vez aprendiste a controlar las tormentas en el monte Olimpo, el hechizo y la ilusión en Argos? Los misterios de las brujas en Taurapolis, la nigromancia entre las tumbas de Esparta y los conjuros en Memphis. Finalmente en Antioquía, atraído por el poder, encontraste la gracia de Cristo. Oh San Cipriano, tú que participas igualmente de la misa, bendice mis esfuerzos por seguirte en tu camino. Tú que te mezclaste con los ángeles, demonios y espíritus terrenales, concede el poder de mandar a los espíritus como lo hiciste y como lo hicieron Salomón y Manases antes que tú. Te agradezco, Señor, por los muchos dones de naturaleza y gracia con los que enriqueciste la casa del tesoro espiritual de tu servidor más fiel. San Cipriano, te agradezco, mi protector, por los favores especiales que he recibido por tu poderosa intercesión. Oh San Cipriano, santo y hechicero, mártir y mago, bendíceme. Toma mis oraciones y haz las tuyas. Cuando el Señor te escuche, no las ignorará. Dejarán de ser mis palabras y serán las tuyas. San Cipriano, ¿qué se le pide? A San Cipriano se le pide que te ayude a conseguir dinero. También se le puede pedir que te ayude a conseguir trabajo. San Cipriano es un mártir de la iglesia católica que admira a las personas que quieren progresar en su vida y superarse. Reza con todo tu corazón cada día y verás que San Cipriano te ayudará a lograr todo lo que quieras. ¿Qué ofrendas le gustan a San Cipriano? A San Cipriano le gustan las flores y las monedas de oro. Las principales flores son claveles rojos que puedes conseguir en las florerías con mucha facilidad. Cada lunes en la mañana debes darle la ofrenda de flores con una vela blanca haciendo tu petición. También le encantan las monedas de oro porque demuestran abundancia y se impregnan en tu mente. San Cipriano es tremendo y de seguro te va a ayudar. Pero no solo debes ofrecerle cosas materiales. Lo que más admira este glorioso santo es la pureza de corazón y la determinación mental. Si quieres dinero, ofrécele todo tu esfuerzo y la pureza de tus intercesiones. Por ejemplo, quiero dinero para mejorar mi vida, alimentarme más saludablemente y para poder hacer ejercicio todos los días. Quiero dinero para poder tratar bien a mi familia y que reciban los mejores alimentos y ropa abrigada para el invierno. Quiero dinero para ayudar a los más necesitados, que nadie vela por ellos. Pero ni siquiera quiero que me agradezcan y lo haré en secreto. También puedes pedir trabajo. Quiero trabajar para ayudar a las personas y tener dignidad cuando mis hijos me vean a los ojos. Quiero trabajar para demostrarle al mundo que tengo muchas habilidades que pueden ayudar a la sociedad. Quiero trabajar y poco a poco crear una fortuna y poderla compartir con mis seres queridos y las personas que necesitan de ayudar. Oración a San Cipriano para conseguir trabajo. San Cipriano, en el nombre de Dios, te pido que influyas en mi vida para que tenga todo el talento y todas las habilidades necesarias para conseguir un buen trabajo. Que me dé la satisfacción diaria que necesito para dormir tranquilo. Quiero que me ayudes a conseguir un gran trabajo, con una buena remuneración y con retos que me hagan sentir vivo. Quiero que me llenes de energía mental y física para poder solucionar cualquier problema y que con mis habilidades pueda ayudar a la gente. Y que ellos se sientan muy agradecidos conmigo. San Cipriano, hechizos de dinero, bienvenido seas. En esta ocasión voy a darte una útil oración a San Cipriano, relacionado con el dinero y la resolución de los problemas. Te daré a conocer un poco más de su historia y del por qué este santo es tan milagroso. Aprender las oraciones te ayudarán a que tú las realices cuando sientas la necesidad de pedirle algo. Aprender sobre su vida te inspirará en el capacitarte y ser seguidor de la vida de este siervo de Dios. De acuerdo con la historia, San Cipriano fue un hombre nacido en África, con mucho amor y gusto por la lectura. Al enterarse de los libros que estudiaban y relataban la vida de Cristo en la iglesia. Este sintió mucho más amor aún, así que abandonó todo lo que hasta el momento le había parecido interesante para empezar a leer lo que acababa de conocer. Se hizo sacerdote a edad madura. Fue fiel y siervo de su iglesia hasta el día de su muerte. Un día se asomó a su iglesia el gobernador de Túnez y el juez del lugar donde él vivía. Le pidieron a San Cipriano, conociendo de su amor y fidelidad hacia el Señor Creador. Le insinuaron que dé una ofrenda a sus dioses, a sus ídolos, a lo que San Cipriano se negó. Entonces fue amenazado de muerte. Se le anunció delante de sus seguidores que se lo decapitaría con una espada al llegar la tarde. San Cipriano sólo respondió que todo era gracias a Dios. Así que al llegar la tarde, él pidió que se le entregaran 25 monedas de oro. Y así se hizo. Sus fieles cubrieron el lugar de la decapitación con sábanas blancas para poder recoger la sangre de San Cipriano. Él fue valiente y fiel hasta su último momento en que se le cortó la cabeza. Sus seguidores, entre llantos, recogieron su cuerpo, cabeza y sangre, y lo llevaron por todo el pueblo directo a convertirlo en mártir. A los pocos días murió el juez y el gobernador. Fue tomado prisionero por sus enemigos y vivió esclavo hasta el día de su muerte. Oración número 1. San Cipriano, protector de tus fieles, hoy vengo a ponerme en tus manos para pedirte que complazcas mi petición. San Cipriano, aleja de mí los malos amigos, las personas que quieren hacerme daño. San Cipriano, te pido por todas mis deudas, ayúdame a encontrar la manera de saldarlas. Ayúdame a encontrar trabajo para así poder tener ganancias. San Cipriano, ayúdame en mis días que mis ingresos económicos aumenten. Ayúdame a que mi trabajo sea bueno para poder vivir. San Cipriano, tú que conoces las injusticias, hazme el milagrito de conseguir trabajo para poder tener ingresos económicos. Amén. Oración número 2. San Cipriano, tú que lo sabes todo, soy tu fiel seguidor, tu fiel siervo. Déjame pedirte para mí un favor. San Cipriano, quiero ver mi dinero crecer para poder a mi familia ayudar. Ayúdame a mis ganancias aumentar. San Cipriano, tú que prometiste ayudar a los que necesitan protección. Ayúdame de esta jaula a salir. Que mis enemigos no tengan oportunidad de verme caer. Tú que eres justo y ves lo que está pasando. Santito Cipriano, ayúdame. Ayúdame a ganar más dinero. Amén. Despedida. Ten en cuenta, querido lector, que si haces una petición, debes hacerlo con mucha fe, con mucha devoción en tu santo. Pide a San Cipriano que te resuelva los problemas más fuertes que puedas tener. Las oraciones puedes realizarlas de acuerdo a lo que quieras, a lo que necesites. No olvides darle las gracias una vez cumplido. Historia de San Cipriano. Cipriano nació en una familia rica, pagana y bereber de la África romana, en Cartago. En algún momento, durante el comienzo del siglo III, su nombre original era Tassius. Tomó el nombre adicional Cecilio, en memoria del sacerdote al que debía su conversión. Antes de su conversión, fue miembro destacado de una fraternidad legal, en Cartago. Un orador, un pegador en los tribunales y un maestro de la retórica. Después de un joven disipado, Cipriano fue bautizado cuando tenía 35 años, en el año 245 d.C. Después de su bautismo, regaló una parte de su riqueza a los pobres de Cartago, como corresponde a un hombre de su estado. En los primeros días de su conversión, escribió una epístola dando gracia y fe en el testimonio del libro III, en el que se adhiere estrechamente a los modelos de Tertuliano, quienes influyeron en su estilo y pensamiento. Cipriano describió su propia conversión y bautismo en las siguientes palabras, Cuando todavía estaba tendido en la oscuridad y en la noche sombría, solía considerar que era extremadamente difícil y exigente hacer lo que la misericordia de Dios me sugería. Yo mismo estaba atrapado por innumerables errores de mi vida anterior, de los cuales no creía que pudiera ser liberado. Así que estaba dispuesto a consentir mis apejos y a complacer mis pecados. Pero después de eso, con la ayuda del agua de un nuevo nacimiento, la mancha de mi vida anterior fue lavada a la distancia y una luz de arriba serena y pura se infundió en mi corazón reconciliado. Un segundo nacimiento me restauró a un hombre nuevo. Entonces, de manera maravillosa, las dudas comenzaron a desfanecerse. Comprendí claramente que lo primero que había vivido dentro de mí estaba esclavizado por los vicios de la carne. Era terrenal y que en cambio lo que el Espíritu Santo había forjado dentro de mí era divino y celestial. ¡Gracias!